Una vez más estamos acá presentes, como siempre estamos en todos los aniversarios de todos los centros de salud que nos requieran porque siempre es vivirlo como una familia y así vivimos en el Ministerio de Desarrollo Humano apoyando y atendiendo el servicio de la salud a todos los vecinos del barrio. Así que estamos en este aniversario hoy, se acercan, se están haciendo las mamografías en ambos trailers y bueno, nos toca también el día 29, ya asegurado, también en el aniversario del San Antonio. Y tenemos también pensado ir al interior que tenemos Yema Ingeniero Juárez, Villa 213 y Escolar. Eso es lo que, perdón, y el Colorado. Eso es lo que tenemos hasta ahora en mente como para hacer el mes. Están constantemente en movimiento, visitando localidades. ¿Cómo es el trabajo y cómo son los resultados? Y el tratamiento posterior cuando el resultado no es el esperado. Así es, bueno, nosotros sí, estamos trabajando como siempre activamente, siempre también decimos eso, somos un ministerio en acción, trabajamos constantemente, activamente. Cuando se vienen realizando bastantes estudios y bueno, cuando son los resultados esperados, obviamente que tenemos, que comunicamos a la paciente que está todo bien, que el control se hace anualmente. Cuando tenemos los resultados no esperados, también lo que hacemos es contactarle, que tenemos una asistente social que está siempre con nosotros y que ya le asigna un turno previsto para el hospital de la madre y el niño, en donde ahí se le deriva la mastóloga y en donde le explicamos que necesitamos estudios complementarios, una vez, porque recién se le puede anunciar a la paciente una vez que tengamos, que realmente comprobamos que es una lesión, digamos, o un cáncer, sea del grado que sea, del grado 1, grado 2, o que sea de benigno o maligno. Entonces ahí se lo comunican, por eso tenemos las oncólogas, que después la mastóloga pasa a la oncóloga, a la oncóloga también tenemos tratamiento psicológico. Así que estamos con una muy buena contención y se le hace seguimiento para ver que se hagan, obviamente, lo que es la radioterapia y la quimioterapia, que se hace todo hoy, gracias a Dios, acá en la provincia y termina en el centro de medicina nuclear. Doctora, siempre se repite lo mismo, pero es bueno decirlo. ¿La detección a tiempo mejora la calidad y salva vidas? Así es, la detección precoz del cáncer de mama salva vidas porque es el 98% detectado a tiempo, evitamos que pase la barrera mática y se disemina el organismo y eso a nosotros nos ayuda mucho. Pero no hay nada que reemplace a la mamografía, que es la herramienta fundamental para la detección precoz del cáncer de mama, así que por eso es que estamos a full siempre con todo lo de recorrer, no solo en Capital, sino también, obviamente, más que nada, nuestro propósito es ir al interior.